Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Copcalla espera oportunidad en Liga MX Diego Copcalla espera una oportunidad en Liga MX para volver a estar en los banquillos como director técnico. Posibilidades que pueden sobrar al nacido en Buenos Aires y que tiene 51 años. Se sabe que dentro del fútbol mexicano los procesos no suelen tener tanta paciencia y algún hueco importante puede abrirse en cualquier momento. De entrada, equipos como Santos Laguna y Cruz Azul podrían convertirse en sus primeras opciones. Sobre todo porque son clubes que pueden pagar el salario que espera recibir y darle una plantilla importante que le brinde la oportunidad de volver a la palestra de los mejores entrenadores del balompié azteca. En la laguna ya dudan del uruguayo Pablo Repetow, quien está en la cuerda floja más allá de su largo contrato. A los de la comarca lagunera, Coca los dirigió en el torneo Clausura 2011, pero el famoso y lamentable incidente de violencia en el estadio TSM lo alejó de Torreón por temas de seguridad. Mientras que la máquina ha dado el respaldo a Joaquín Moreno por lo que resta del torneo Apertura 2023. Sin embargo, parece que en cuanto termine el torneo desean comenzar un nuevo proyecto con un entrenador ya consolidado y que los pueda regresar a los primeros planos. Por otro lado, partido rayados UBS. Santos es reprogramado por malas condiciones en cancha. El partido entre rayados de Monterrey y Santos Laguna será reprogramado por las malas condiciones del campo regiomontano y pasará de jugarse este sábado 30 de septiembre a las 7 al próximo 8 de noviembre del presente año en horario por confirmar. La Comisión Revisora de Estadios de la Liga AMX inspeccionó el estado del terreno de juego del estadio BBVA en la Sultana del Norte y determinó que no se encuentra en condiciones para poder celebrar el encuentro de la jornada 10 de la Apertura 2023. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 88 del reglamento de competencia, el césped no cumple con los requisitos mínimos necesarios para poder albergar un partido de la Liga MX. El campo del estadio del Monterrey quedó en malas condiciones luego de que este martes 26 de septiembre se llevará a cabo en este recinto el concierto del cantante canadiense The Weeknd, que abarrotó el inmueble como parte de su Tour Mundial. La Liga MX notificó sobre la medida mediante un comunicado en sus redes sociales, donde también dejó en claro que debido a esta situación, el club local, en este caso Rayados, podría recibir una multa económica por lo sucedido. La comisión disciplinaria será la encargada de determinar si el equipo regiomontano será sancionado por permitir que se produjera este retraso en el calendario al no tener apto su estadio. Por último, en Colombia quieren evitar otro caso Quiñones con Harold Preciado. En Colombia quieren evitar otro caso Quiñones con Harold Preciado. El delantero de Santos Laguna está viviendo un gran momento en el torneo Apertura 2023 dentro de la Liga MX. Para las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, desde los aficionados están exigiendo que volteen a ver al futbolista que brilla en el fútbol azteca. Preciado de 29 años se ha consolidado como un goleador dentro de la Liga MX. El atacante colombiano tiene 25 goles desde su llegada con los laguneros. Se ha convertido en un delantero de garantías dentro del fútbol mexicano y tiene una gran posibilidad de ser contemplado para la selección de Colombia en la siguiente convocatoria. El entrenador argentino, Néstor Lorenzo, debe estar contemplado la posibilidad de una convocatoria de Preciado, tomando en cuenta que los delanteros colombianos no están viviendo un gran momento. Veremos si puede tener espacio el jugador de Santos Laguna. En el caso de la selección mexicana, Harold Preciado está totalmente fuera de posibilidad, pues ya jugó 15 minutos en dos partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Perú y Venezuela. Con esto, el tricolor ya no tiene posibilidades para convocarlo como si puede con Julián Quiñones. Harold Preciado tomó el liderato en solitario de la tabla de goleo.